¡Ay, qué durmón! ¡Me encanta serán! ¡Le duble! ¡Ay, dejó de hacer vivo Michael al final! Sí, sí, sí. Cortaron, cortaron todo. Ellos adujeron que era por... que querían dedicarle más tiempo a la familia y a trabajos que tenían pendientes, pero, bueno, sospechosos, ¿no? Hablando de pechos, sospechosos. Escándalos, escándalos, chicos. La gente escribe, sí. Tengo un escándalo importante. ¡Ah, escándalo! Crece constantemente este escándalo en particular. Es acercar Zoom. ¿Vieron la plataforma para hacer videollamadas? ¿Qué pasa? Admitió que cerró cuentas de activistas pro-democracia por orden del régimen chino y que lo va a seguir haciendo. ¡Ah! O sea, nos estamos metiendo... Bueno, esto era algo que se sospechaba que sucedía. O sea, los propios dueños de las plataformas se están mirando hacia algún partido político. Están haciendo censura, digamos. Y Zoom, particularmente, muy cuestionada por ser una herramienta que de golpe en la cuarentena explotó y todo el mundo hacía sus videollamadas vía Zoom. Sí. Y resultó ser como muy flojita de papel. Como que era... Era como re canchero, Zoom, y era flojita de papel. Y en temas de seguridad era muy... Muy corrupta, digamos, sí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con que uno baja a su teléfono. Se ponen de moda plataformas y cosas. Sí. Ah, usted autoriza... Y uno no lee las... Uno pone... La letra chica no la lee. A mí TikTok, les digo, la verdad, me dio miedo el día que lo quise bajar porque decía... Si vos, por ejemplo, lo vinculabas a Twitter, te decía que ellos, en tu nombre, podían incluso hasta tuitear. En tu nombre. En tu nombre. Sí, pero para, flaco, no. O sea, no. No, si le estás dando esta autorización, pueden leer hasta tus mensajes directos. Claro. Total. Bueno, sepan lo que TikTok lo hace. Ay. Sí, TikTok, de hecho, también está siendo cuestionada por qué censura algunos contenidos para mostrarte solamente aquello que parece ser bonito de ver. Porque había chicos que filmaban en zonas así, que vivían en zonas muy precarias, o eran negros, o no sé qué. ¡Pack! Que censuraban. Por favor. Bueno, la aplicación Zoom, entonces, que está muy popularizada en este caso, admite que bloqueó algunas reuniones virtuales para algunos partidos políticos. Mira. Ah, bueno. Qué loco. O sea, hemos metido ya en política. Bueno, Internet nos maneja, no nos damos cuenta. Si no, nos alarmamos cuando estamos hablando de cualquier cosa de auto. O sea, si te sale la publicidad de auto. Hoy nos va a llegar publicidad, entonces, de cirugía estética. De Zoom Mamario. Estuvimos hablando de Chiria, de Chicar, de Zoom Mamario. Sí. Por favor. Bueno, de hecho, una vez me pasó hablando con un amigo, él me decía, bueno, ¿qué llevo? Poner para comer. No, trae una lata más de atún, porque, bueno, va a faltar qué sé yo qué sé cuánto. Y de golpe todas las publicidades de atún que me dicen. Por Facebook. Atún. Qué raro todo. Hay que empezar a pedir otra cosa. Hablando de atún, necesito sacar el olor a pescado de mi casa. Ah, es buena. ¿Es en la heladera? No, es en la casa, porque cociné merluza. ¿Merluza? Claro, te queda una merluza. Pero qué es hora. Me quedó un olor. Claro, y de repente va a entrar alguien, porque iba a decir... Se siente. Y bueno, entró Fernández y me dijo, Coqui, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con la primera voz.